Primero les voy a platicar en qué consistió el proyecto. Bueno, el proyecto de registro y representación del patrimonio cultural tangible de los pueblos indígenas de México fue una iniciativa del acervo de arte indígena de la CDI, del cual todo el equipo que trabajamos durante los dos años en el proyecto, estamos muy agradecidos con el acervo, con la CDI, con su director Octavio Murillo, porque nos permitió como sociólogos tener una experiencia fuera de los cubículos, fuera de la escuela, fuera de la academia, estar en contacto directo con la gente. En lo personal, en lo particular, vengo de una corriente de la sociología marxista, que reivindica Antonio Gramsci, en la cual el principio teórico-metodológico es que toda ideología es determinada y a la vez se determina por la estructura económica y a su vez el sujeto determina y es determinante de la misma estructura que lo sostiene y él mismo lo sostiene. Entonces, no es como esta separación tajante, que en algún momento se puso de moda en el marxismo, lo económico es la base de toda la vida y lo social solamente es contexto. No, aquí se trata de ver de manera articulada ambos sistemas, ambas estructuras y espero poder clarificarlo con lo que voy a exponerles de los textiles que pudimos dar cuenta de los pueblos Chuj, Acateco, Canjoval y Canjoval de la frontera. El primer año hicimos un recorrido muy curioso, que comenzó en Palenca y terminó en Tapachula, nos aventamos toda la frontera e íbamos con un objetivo en particular y en específico. Durante los años 80, para los que no sepan, llegó una oleada de desplazados por la guerra civil guatemalteca, que dicho sea de paso, duró 30 años, comenzó con el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, terminó con los acuerdos de paz firmados aquí en México en 1996. Y parte de ese conflicto fue el desafortunado desplazamiento, posteriormente llamado genocidio, un juicio que sucedió el año pasado, del cual no voy a profundizar, entonces llegó una oleada de pueblos enteros, de comunidades enteras, huyendo del ejército que los estaba persiguiendo, porque decían que eran guerrilleros, que eran comunistas, como este fantasma que había en ese entonces. Pero esa historia yo no se las voy a contar, esa historia se las va a contar un representante comunitario de una comunidad que se llama La Gloria, ellos hablan acateco, son originarios de San Miguel Acatán, y la historia dice así, bueno, la historia es grande, es larga, pasamos en varios lugares, hubieron etapas mucho más de dolor, aunque también hay alegría, desde el 80 el movimiento de la guerrilla estaba en Guatemala, estaba organizada la gente pobre por falta de tierra, por falta de salario, los principales motivos del movimiento, ya en el 80 es cuando se puso más difícil la situación. No, se está apagando. Ellos relatan que su proceso de salida de San Miguel Acatán a la frontera, ocurrió por una matanza que hubo en la frontera. Resumiendo, una noche llegó el ejército, llegaron los chivatazos por los pueblos aledaños a la cabecera municipal, entonces salieron con todo lo que podían cargar, uno de ellos nos contó que su papá y su abuelo cargaron una marimba, la enterraron en la mera línea fronteriza y meses después que vieron que estaba como más calmado el asunto, pudieron regresar por ella, desenterrarla y traerla a México. Para poder salvarla. Sin embargo, algunas cosas no pudieron conservarlas, puesto que la persecución era transnacional. Entonces el ejército entraba a México, veía a la gente vestida con su traje tradicional, obviamente guatemalteco, entonces agarraban, se los llevaban y de ellos nadie sabía. Entonces, ese fue el ejemplo de una comunidad canjobal que se encuentra en el municipio de la Independencia y se llama La Unión. Pues ellos dejaron de utilizar lo que traían, porque era muy llamativo su traje, dejaron de usar el corte, dejaron de usar la blusa tradicional, porque así el ejército guatemalteco no los podía identificar y ya no se los podía llevar. Después de que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996, hubo un proceso de repatriación, un proceso de reubicación y un proceso de nacionalización. Los que decidieron quedarse aquí en México están asentados en algunos ejidos, como los que ya les he mencionado, La Gloria, que es de Acatecos, La Unión, que es de Canjovales y me falta uno, Santa Rosa del Oriente, que es de Los Chuj, ubicado en el municipio de La Trinitaria. Encontramos tres textiles significativos que rearticulaban a la vez de que los rearticulaban a ellos ciertas relaciones sociales, como la vida comunitaria, la vida religiosa, político-social y la vida económica. En el caso de Los Chuj, encontramos que el corte, ya hemos visto hace rato una ponencia que hacía una sistematización excelente de lo que es una falda de corte, entonces ya no es necesario repetirlo. Lo que ellos lo utilizan como parte de… además de la indumentaria tradicional, tiene una vinculación con la medicina, con el temazcal, con los procesos después del parto. Entonces lo que hacen estas mujeres es viajar a Guatemala, a sus lugares de origen, comprar el corte, regresar a México, hacerles las modificaciones y aquí, por ejemplo aquí vemos uno de esos, ese es de Santa Rosa del Oriente, Chuj, lo pudimos localizar ahí y lo que hacen ellas es traerlo a México, hacerle las modificaciones que a ellas les gustan y lo utilizan aquí principalmente como auxiliar después del parto, para fajarse y también como vestimenta de diario, aunque no es lo usual, únicamente las mujeres mayores, más o menos unos 35 para en adelante, más grandes, porque todos los demás ya no usan el traje tradicional, ni siquiera el huipil chuj, que los que conocen el huipil chuj, es una cosa increíble, un diseño de estrellas, maravilloso. Entonces encontramos que hay este tránsito de Guatemala a México y que en ese tránsito nos preguntábamos si pueden ya transitar, ¿por qué no se quedan allá? Bueno, pues esa respuesta la fuimos construyendo conforme fuimos recorriendo más pueblos. En el caso de la unión, Ejido Canjoval y Ejido Chuj por las dos partes, encontramos una cosa muy interesante, que es una familia Canjoval que está reestructurando todas las manifestaciones textiles y culturales y artesanales que se fueron perdiendo, ya fuera por el cambio de religión, por el desplazamiento o porque simplemente ellos iban a los centros urbanos, los veían raro porque traían su vestimenta tradicional y decidían ya no utilizarla para poder acceder a trabajo, a educación y entre otras actividades. Entonces es una familia entera que a partir del conocimiento de la abuela que le enseña a la sobrina, a las hijas y a su vez le enseña a las hijas de sus hijas, a sus nietas y ahora ya a sus bisnietas a tejer los morrales tradicionales, a utilizar el corte, a hacerle las modificaciones necesarias para poderlo usar como enredo y también encontramos cerámica y cestería. Entonces la señora era una todóloga que esparcía su conocimiento y a su vez sus nietas lo esparcen y le enseñan a los demás. Entonces a partir de esa relación familiar se está rearticulando todo un sistema de recuperación de las manifestaciones artesanales. Pero el caso que más nos impactó fue el de los zacatecos en el ejido de la gloria. Empezando porque llegando a la gloria uno puede dar cuenta de la organización del espacio en esta manera tradicional que es las calles paralelas y horizontales, muy ordenaditas, que tenían una comisión ya esperándonos, una comisión que el mismo pueblo delegaba para los académicos o los investigadores que llegaban ahí y ya nosotros llegábamos y hablábamos con ellos. A mí me recordaba mucho esta figura del intelectual orgánico de Antonio Gramsci. El intelectual orgánico es… no intelectual orgánico, el intelectual tradicional. El intelectual tradicional es un vínculo entre la comunidad y las instituciones, ya sea gubernamentales, religiosas, económicas, etcétera. Entonces es como el traductor y él literalmente era traductor porque nos traducía de la cateco al español y no nada más era una persona, eran varias personas que fueron las que nos compartieron sus testimonios tanto de cómo llegaron a México como de la manera en la que estaban rearticulando su vida social. Cuando ellos llegan aquí no tienen nada seguro, después de los acuerdos de paz y de que pudieron tener la nacionalización mexicana, ellos pueden comprar tierras, pueden otra vez obtener su sustento, lo que Marx llamaba el gran laboratorium de la vida, porque las sociedades no capitalistas, uno está en constante tratamiento con la tierra y ya no ve separación entre su trabajo manual y el trabajo que está produciendo para sostenerse a sí mismo. Entonces, ellos al tener ya esta seguridad pueden, empezaron a organizarse para crear comisiones que organizaran la fiesta de los cuatro domingos, que es la fiesta en honor a su santo patrono, San Miguel Acatán. Quiero decir, como apunte personal, que obviamente por mi formación no soy religiosa, sin embargo, cuando vi toda la dinámica que había alrededor de la figura de este santo y cómo articulaba estas relaciones sociales, dije, hasta me dan ganas de participar en todo el jolgorio religioso, porque una comisión se encarga de obtener los textiles que las mujeres van a vestir en la fiesta, se organizan varias señoras en cooperativa, van a San Miguel Acatán, compran cortes, compran blusas, compran sus joyas, todo lo que van a utilizar, regresan a México y arman la fiesta en grande aquí, tanto que inclusive construyeron un auditorio única y exclusivamente para la fiesta de los cuatro domingos y otras fiestas patronales, traen a los marimberos de Guatemala, entonces, vamos a ver, estos son los morales canjobales que les estaba comentando, esta es una blusa que… los zacatecos también son parte de este patrón en el que se tenían que quitar su vestimenta para no ser apresados tanto por los caiviles como por el ejército como por las patrullas de autodefensa civil en Guatemala, esta blusa me la obsequió una de las mujeres de la cooperativa que va y compra los textiles a Guatemala y ella me decía que inclusive ella misma a partir de que hacía esta comisión se daba cuenta del cambio en los patrones, del cambio en la hechura de las blusas, las blusas por ejemplo que nos enseñaba más contemporáneas ya no tenían como las pequeñas costuritas, los detalles sino que eran más lisas y ella misma se daba cuenta de eso. Aquí hay un traje completo de los que ellos compran allá, platicando con una compañera de la maestría que es de Guatemala me decía que este es el estilo tradicional del quiché aunque ellos eran acatecos entonces ahí hay como un tema, un tópico para investigar qué pasó entonces, tenían una producción antes de la guerra, tenían una producción antes inclusive del proceso de consolidación del Estado-Nación y fue cambiando o es el patrón general en toda la zona norte de Guatemala personalmente lo desconozco porque mi formación es sociológica sin embargo me doy cuenta de que la indumentaria es un agente de estructuración para ellos muy importante porque es parte de la identidad y esa identidad también es la misma que les llevó a decir pues somos acatecos estamos viviendo en México pero también podemos volver a rehacer todo lo que se perdió con la guerra y nada más quisiera apuntar dos cosas para terminar la primera es que para hacer esta investigación echamos mano de dos sociólogos de dos técnicas una que ya se citó por ahí que es la historia oral que es distinta de las entrevistas a profundidad y que puede dar cuenta mucho más fácil y llegar a tener una profundización más adecuada para el seguimiento del conocimiento de técnicas materiales y formas de elaborar los textiles tradicionales y la segunda fue el análisis del contexto nosotros cuando llegamos no teníamos como teníamos una idea de qué era lo que podíamos llegar a encontrarnos pero al ver que era completamente distinta tuvimos que volver a reconstruir nuestros parámetros para poder acercarnos de manera adecuada y en segunda dentro de la sociología de la cultura los últimos dos años ha habido una nueva oleada de estudios de lo indígena sobre todo del mundo indígena mexicano sobre todo en el asunto de la identidad y de la identidad entendida como producción artesanal como indumentaria y como articulación social nada más quisiera dar dos ejemplos uno de Tanisha Silva que hizo una tesis sobre la identidad de las mujeres xoxiles en los altos de Chiapas a partir de la vestimenta a partir del bordado y del simbolismo que las mujeres le dan al bordado y la otra de Pedro Iniesta que trabajó el concepto de arte popular y alta cultura para dar cuenta también de estos procesos y quisiera lanzar una pregunta a la cual yo le encontré una respuesta bastante digamos acorde a mi formación pero que al estar aquí y al empezar a darme cuenta de las investigaciones que se hacen desde otros campos del conocimiento ya comienza a sonar otra vez ¿por qué desaparecen las manifestaciones textiles? ¿por qué hay un proceso de descomposición de desestructuración de la relación que les da sustento? porque y lo hago como reflexión en voz alta final al final toda relación bueno toda manifestación de textil tiene su base en lo concreto en lo económico si no consigues los hilos que has usado toda la vida ya no puedes seguir haciendo determinado patrón o ya no puedes o tienes que modificar tu técnica o tienes que buscar otra manera de incorporar los nuevos materiales a lo que estás haciendo y también tienes que buscar tienes que integrarte a un mercado económico tienes que entrar a una lógica local a una lógica nacional y si se puede a una lógica internacional entonces con todos los elementos que se han vertido en lo que va de este encuentro vuelve a sonar esa pregunta ¿por qué desaparecen? bueno en el caso de los textiles de la frontera sur fue muy claro el desplazamiento forzado destruyó completamente las relaciones que le daban vida a esos textiles pero yendo más hacia el norte y más hacia el norte vuelve a sonar la pregunta vuelve a encontrarse ese patrón si no hay una situación de esta índole en otras regiones por qué hay ese desgaste del uso de la producción y del significado y del simbolismo que estas prendas significan muchas gracias gracias aplausos 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 un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.